Llevaba a mi pastora por los senderos Por los senderos llevaba a mi pastora Por los senderos llevaba a mi pastora Por los senderos, por los senderos, mariposa y yo, en el sombrero, mariposa y yo, en el sombrero. Y por la espalda, le con la mano un lazo, y por la espalda, le con la mano un lazo, el esmeralda. Se mueve con el aire su negro pelo, su negro pelo se mueve con el aire, su negro pelo se mueve con el aire, su negro pelo. Su negro pelo, el chotirá a tus goles, bajo el sombrero, el chotirá a tus goles, bajo el sombrero. La suave risa, besaba la belleza, la suave risa, besaba la belleza de su sonrisa. De Azucena y Jaminé, se llena el campo. Se llena el campo, de Azucena y Jaminé, se llena el campo. Se llena el campo, y el agua de la fuente, le está cantando, y el agua de la fuente, le está cantando. Su carita una rosa de niña guapa. De niña guapa, su carita una rosa. De niña guapa, su carita una rosa. La amapola, le dieron sus colores, la amapola, le dieron sus colores a la señora.